En coma inducido permanece el funcionario de la Policía de Investigaciones que resultó herido al repeler el asalto a un local comercial en Quinta Normal. En la balacera murió un asaltante. Tanto las autoridades de gobierno como policiales visitaron al detective. Para tener más información al respecto, tomamos contacto con Tomás Cancino. Anoche una banda de delincuentes atacó un centro comercial en la comuna de Quinta Normal y un funcionario de la Policía de Investigaciones resultó herido. Durante esta jornada, las autoridades visitaron a este funcionario. Y bueno, nos encontramos con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿Quién nos va a dar más antecedentes sobre esta situación? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos la condición que se lo encuentra en estos momentos el funcionario. Sí, hemos venido junto al subsecretario Rodrigo Villa y al director general de Investigaciones a visitar a Ariel Muñoz. Gracias a Dios, él a pesar de haber recibido tres balazos en su cuerpo, está en una situación de irse lentamente recuperando. Ayer hubo momentos muy difíciles. Él en este momento sigue bajo coma inducido, sigue con asistencia respiratoria, pero el doctor nos ha señalado que va en un proceso de avance. Tiene dos fracturas, tiene comprometido un sector de la pelvis, pero lo visitamos, estuvimos con su madre, con su señora, tiene tres hijos. Y tenemos, gracias a Dios, la expectativa de que pueda ir saliendo adelante. Estamos nosotros preocupados como gobierno de mejorar y proteger la acción de los policías frente a estas nuevas formas de violencia delictual. También estamos preocupados de mejorar y hacer más severas nuestras leyes. Por eso es que hemos enviado distintos proyectos de ley que esperamos que el Parlamento nos pueda aprobar. Y estamos estudiando enviar nuevas modificaciones al sistema procesal penal que creemos que hoy día tiene un exceso de garantismo y de protección de las acciones delictuales y una muy alta dificultad para el trabajo policial, para el trabajo de los fiscales, para poder que los delincuentes estén realmente cumpliendo sus condenas. Ministro, que esté muy bien. Bueno, en este momento con respecto al funcionario que fue herido durante la noche, también nos encontramos con algunas reacciones del director de la Policía de Investigaciones. Los invito a revisar algunas de sus impresiones. Muchas veces encuentran ustedes con personas que las detienen una y otra vez, al igual que Carabineros, y salen libres. Como dije, nosotros tenemos en este momento una ley vigente y esa es la ley que tenemos que cumplir. Si cambia la ley, cumpliremos aquella. Nosotros como funcionarios públicos, policía en este caso, tenemos que actuar conforme a lo que nos permiten las leyes que están vigentes. De culpa, estamos en vivo para CNN Chile. Cuéntanos un poquito sobre el sentir de su institución con respecto a la situación que se vivió. Bueno, muy preocupados por la salud, ¿no es cierto?, de nuestros funcionarios. Porque como ya dijo el Ministro, y estaba en conocimiento de la opinión pública, recibió tres impactos de proyectil, que lo mantienen todavía sedado, con un coma inducido. Pero hoy día, un poco más tranquilo, porque el pronóstico médico dice que está saliendo de dicha gravedad. Sin embargo, muy atento a cómo se van desarrollando los hechos. Y todos los detectivos y todos los funcionarios en general de la policía, muy preocupados por nuestro compañero, por nuestro colega, porque no solamente se trata de él, sino que de su familia. Tiene tres hijos menores, el mayor tiene seis años, una señora joven. Y esperamos, ¿no es cierto?, que salga adelante y que vuelva a trabajar lo antes posible. ¿Van a interponer algún tipo de querella con respecto a esta situación? Sí, se está estudiando, porque estamos trabajando primero en la identificación de los demás participantes, para luego, ¿no es cierto?, hacer todo lo que jurídicamente corresponde. Ok, le agradezco por su tiempo. Muchas gracias. El funcionario se encuentra con coma inducido, debido a que esto podría mejorar mucho su recuperación. Buenas tardes.